Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos ¿Y dónde están chiquillas? Estoy pensando en tu amor y a lo loco latigo contigo Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos Contigo voy a soñar porque quieran o no Yo soy tu dueño y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Mis respetos y felicidades Gracias, Orte, gracias Hermano, hoy es una noche de primicias Hoy, por primera vez, tus padres están aquí viéndote cantar en la voz Kids Sí, claro que sí, bueno... ¿Dónde están? Aquí están ¡Hola! ¿Qué tal? Me prometieron que si pasara la batalla me iban a acompañar aquí en Miami Y mandarme a hacer otro traje de charro que estoy estrenando aquí para todos ustedes Una noche de suerte Sigue pidiendo, hermano, porque vas a estar mucho tiempo acá ¿Algún comentario, mamá y papá? Pues quiero decirle que lo queremos mucho Y que estamos muy agradecidos del hijo que es Que lo vamos a seguir apoyando Y como lo prometimos, aquí estamos Para estar con todos Paulina Este charro, ¿qué te pareció? Mira, primero que nada, siempre te he dicho que tienes una voz exquisita Luego te quiero decir que tú eres igualito a tu papá Y tu mamá está hermosa y súper joven Y obvio que se tienen que sentir orgullosos de ti Tienes que comprar un closet gigante porque te van a hacer mil trajes Y más Y me siento muy dichosa de verte Y de verte crecer y de verte cantar Y se me pone así la piel de gallina así chinita y me encanta ¿Se te ponen los pelos de punta? También me da mello, me da un poco de mello Y bueno, lo único malo es que te acuerdas que no te volteaste Pero te quiero igual, entonces da igual ¿Royce? Date así Bueno, impresionante Y ya lo debo ahí, no digo nada más para que Roberto no se emocione demasiado Eso ocasiona el miedo, pocas palabras Mello, un poco de mello No, de verdad, yo cuando escogí esta canción sabía que la ibas a hacer tuya Tienes una voz increíble, eres el artista perfecto Tienes la voz perfecta para el mariachi Y estoy seguro que si Vicente Fernández te escucha desearía hacer un dueto contigo Obvio Le agradezco sus palabras, gracias Unas palabras para tus fans Bueno, solo les quiero invitar humildemente a toda la gente en general Que me apoyen con sus votos y muy en especial a toda la gente en Arizona y mis paisas ahí en Chihuahua Claro que sí, gracias Mamá y papá, comprar tela para hacer más trajes de charro Si quieres apoyar a Alan con tu voto por teléfono Llama al 855-69-VOZ15 Si eres usuario del servicio móvil de AT&T Deberás enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al código 6915 Además puedes votar entrando a la página web LaVozKids.com Y recuerden que la votación empieza al final del show Suerte Alan Muchas gracias Y felicidades Gracias Gracias Coach